Pero ayer se dio a conocer que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da la verdad pena ajena, a decir que eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado. Bueno, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora, como está en debate, pues ya se enteraron más gente, porque cuando hicieron el levantamiento sólo se habían enterado el 37 por ciento, 27. Entonces, sería muy bueno hacer otra. Espera, esto quién lo puso. Ellos. Vamos a suponer, como dirían los abogados, aceptando sin conceder que sólo es el 27. Quiénes son los más informados, los de la élite, son los que simpatizan más con al conservadurismo, los que tienen más acceso al internet, los que tienen más información porque viven aquí, en la capital, o en las capitales de los estados, porque la radio está, la televisión. Pero bueno, 27. Pero fíjense cómo plantean. Iniciativa de reforma electoral. Sólo 27 por ciento de la ciudadanía está enterada de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo federal. Síguele. Y esto es lo que ocultan, lo que no querían decir. ¿Está de acuerdo en que se realice una reforma electoral? Sin embargo, hay que matizar, porque pues el que paga manda. No puede ser así tan duro, tan seco. Sin embargo, la opinión está dividida entre quienes lo ven muy necesario y quienes no. fíjense cómo está dividida, dice muy necesario 23, algo necesario 28, da 51, 25 nada necesario, 19, poco necesario, ¿cuánto da?, ¿cuánto da?, ¿cuánto qué?, 44, y cinco no sabe, no contestó, está muy reñido, nada más son seis puntos, no, siete, siete puntos. ¿Está igual reñido que la elección del 2006? A ver, la segunda. postura antepropuesta de la iniciativa del Ejecutivo federal. Este es interesantísimo. Este es interesantísimo. Que viva el pueblo. Si eso están pensando los de arriba, imagínense cómo están pensando los de abajo. que a propósito, ayer vi un mensaje, que a ver si lo ponemos, sobre la educación, que no hay que educar a los pobres, hay que educar a los ricos. Lo tengo en mi, creo que Juan José, te lo puede mandar, es buenísimo, pero destinar menos recursos a partidos políticos. Muy a favor, 48, a favor, 45, en contra, 5, muy en contra, 1. ¿Cómo no lo iban a ocultar? Dicen que la encuesta la entregaron a los representantes de los partidos, pues también los representantes de los partidos la guardaron. Fue un pacto de silencio. Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. Muy a favor, 39. A favor, 48. En contra, 10. Muy en contra, 1. Eso es lo que propone nuestra iniciativa en todo. Reducir los recursos que se le otorguen al INI. Muy a favor, 33. A favor, 41. En contra, 19. Muy en contra, 6. Que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía. 24. Muy a favor, 24. Muy a favor, 54. En contra, 15. Muy en contra, 3. Ampliar el uso del voto electrónico. Muy a favor, 17. Muy a favor, 17. A favor, 51. En contra, 21. En contra, 23. En contra, 23. Muy en contra, 5. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales electorales locales. 17. Muy a favor, 17. Aquí la idea es que el organismo nacional sea cargo de las elecciones en estados y municipios y que no haya duplicidad. Ahora, a favor, 36. En contra, 33. En contra, 33. Muy en contra, 10. De todas maneras, 53 a favor. Sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. No quitar al INE, no desaparecer al INE. Como único órgano encargado de organizar las elecciones. 17 a favor, muy a favor, 35 a favor, 28 en contra, muy en contra, 12. De todas maneras, 52 por ciento. Esto es, ¿verdad? Sería bueno que hicieran otra. Ahora, ahora, igual, porque ya la gente está más informada y seguramente ya cambió, como sostiene el presidente del INE. sicher, un plan de expedidión, que se